Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El silencio de la mañana se rompió con el sonido de un viejo despertador. El reloj marcaba las 4 y Carla no quería levantarse. Abrió los ojos y estiró la mano para apagar la odiada alarma. Apoyó los pies en el frío suelo y permaneció sentada unos minutos intentando despertarse. El cansancio acumulado a lo largo de los años era especialmente agudo en otoño. Deseaba poder dormir un par de días sin el engorro de las tareas domésticas y los despertadores, pero Carla ni siquiera podía soñar con eso. Llevaba casi 5 años levantándose siempre a la misma hora para lavar la ropa, limpiar y cocinar para sus 4 hijos. Para ser más exactos, había estado cuidando de ellos desde el momento en que nacieron, pero en el pasado había sido su marido quien la había ayudado, y al menos el cuidado económico de la familia había sido enteramente responsabilidad suya. Pero un día todo cambió en su familia, y ahora ella tenía que ganar dinero por su cuenta. Ella y su marido se conocieron por casualidad. Después de la escuela, Carla consiguió trabajo como dependienta en una de las tiendas del centro del barrio, y Víctor vino a redactar los documentos de la casa que había quedado tras la muerte de su madre. Miró por casualidad en la tienda de enfrente de la notaría y se enamoró de una joven de ojos azules con una larga y espesa trenza que le llegaba casi hasta los talones. A Carla también le gustó desde el primer momento el sencillo chico de campo, que le confesó tímidamente sus sentimientos. Víctor la rodeó de atenciones desde el primer encuentro. Cada minuto libre corría al centro del distrito para pasar al menos unas horas con su amada. El joven la cortejaba de forma muy bella, aunque algo graciosa. La invitaba al cine, a paseos por el parque. Un mes de tales paseos, encuentros y besos pasó desapercibido, y en una de sus visitas a Carla Víctor llegó con un enorme ramo de flores diciendo, Carla, no puedo más. Duermo e incluso en mis sueños solo pienso en ti. Soy un hombre sencillo y no sé hacer tales proposiciones, pero te quiero mucho y te ruego que te conviertas en mi esposa. Quiero dormirme y despertarme solo contigo, y por favor, casémonos y vivamos juntos para siempre. Carla estaba confusa, pero su corazón latía de alegría en aquel momento. Ella, al igual que todas sus compañeras, soñaba con casarse con un hombre tan guapo como Víctor, así que, sin pensarlo, aceptó inmediatamente. Al día siguiente se presentaron en el registro civil y, ante la insistencia de Víctor, ella se mudó a su casa. Decidieron no casarse. Tanto Carla como Víctor casi no tenían parientes, o mejor dicho, los que tenían los consideraban tan lejanos que nunca se habían visto, y todos vivían muy lejos de ellos. Tras haberse hecho simplemente votos de amor y fidelidad, regresaron a casa de Víctor. De camino desde el registro civil compraron una pequeña tarta y una botella de champán y celebraron este maravilloso día. Después de la boda, por insistencia de Víctor, Carla dejó su trabajo y se puso a ordenar la casa. En los últimos años, la madre de Víctor había estado muy enferma y ella no tenía tiempo para las tareas domésticas, mientras que él pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo. Carla limpiaba las ventanas, blanqueaba la casa por dentro y por fuera, lavaba y colgaba las cortinas. Disfrutaba con todo ello y se dedicaba de lleno a hacer acogedor su nido familiar. Víctor llegó un día del trabajo y dijo con una sonrisa. Con tu llegada, la casa ha vuelto a ser como era cuando mamá no estaba enferma. Limpia, luminosa y con olor a pasteles. Te quiero mucho y me alegro de haberte conocido en la ciudad. Abrazó a Carla y le susurró suavemente. Deberíamos tener más hijos, no solo uno, sino más. Carla sonrió enigmáticamente y contestó a su marido. No puedo garantizar que tengamos más, pero seguro que tendremos uno dentro de unos ocho meses. Al saber que estaba embarazada, Víctor se alegró como un niño y desde los primeros días cuidó de su mujer como si fuera a dar a luz al día siguiente. Si era posible, intentaba protegerla de algunas pesadas tareas domésticas, conseguía fruta de algún sitio y se la hacía comer todos los días, diciéndole que el bebé la necesitaba. Su primogénito llegó en la fecha prevista. Antonio nació fuerte y las enfermeras de la maternidad lo bautizaron como un auténtico guerrero. Víctor estaba encantado. Anunciaba con orgullo a todo el mundo que tenía un heredero, y una vez le dijo a Carla. Sabes, un hijo está bien, pero me encantaría tener una hija. Una hija tan guapa como tú, y un año después, Carla volvía a salir por las puertas de la misma maternidad, pero con su hija Carolina. Víctor era un marido y un padre perfecto. A pesar del duro trabajo físico en la fábrica de madera donde había trabajado durante muchos años, siempre encontraba tiempo para ayudar a Carla, y cada minuto libre trataba de cuidar de los niños. Durante los cinco años siguientes vivieron alma con alma, y Víctor rogaba a su mujer que tuviera otro hijo, pero por alguna razón Dios no les dio más hijos. Viendo lo preocupada que estaba Carla por ello, consoló a su mujer. Bueno, ¿qué hacer, Carla? Ya tenemos bastantes marimachos, y así nos va. La gente no tiene ni eso. Nada querida, ya crecerán y nos darán el doble de nietos. Cuando ya se habían resignado a la idea de que no tendrían más hijos, Carla fue accidentalmente al hospital. Habiendo ido a la ciudad a comprar las cosas necesarias para el colegio de Antonio, y su primogénito iba a empezar el colegio este año, Carla se desmayó en la tienda. ¿Cuál fue su sorpresa cuando en el hospital, a donde la llevaron en ambulancia, le informaron de que el motivo era un embarazo? Pero fue la primera, pero no la última sorpresa de ella y su marido. Un mes después, Víctor llevó a su mujer al siguiente reconocimiento médico, y allí la pareja se quedó boquiabierta con la noticia de que tendrían gemelos. En ese momento Víctor casi estrangula a Carla en sus brazos. Sin contener sus emociones, lloró y río, diciendo. Gracias, cariño. Gracias a Dios. Son dos a la vez. Carla, imagínate, dos bebés a la vez. Es un milagro. Después del nacimiento de Nicolás y Paola, la fortuna de la familia ya no era la de antes. Había dinero suficiente para la comida, pero para comprar ropa de abrigo para los niños mayores o para la casa, había que trabajar todo lo posible. Carla solo se alegraba de que los hijos mayores hubieran dejado muchas cosas para los gemelos, así que no tenía que pensar en ello. Víctor estaba dispuesto a trabajar día y noche, solo si la familia no necesitaba nada. Carla tenía que ocuparse de la casa y de los niños. Los mayores, a pesar de su edad, intentaban ayudarla con los niños. Carolina era especialmente cariñosa. Siendo ella misma una niña, podía dar el biberón a los gemelos con una mirada seria, o cuidar del cochecito en el patio mientras Carla limpiaba. Antonio, el mayor, seguía el ritmo de su hermana y siempre estaba dispuesto a ayudar a Carla. Era como un hombrecillo con aspecto de hombre de negocios, que llevaba leña de la calle cuando hacía falta, aunque solo fueran uno o dos trozos, pero también era una ayuda para Carla. Antonio estaba sorprendentemente contento de lavar los platos para él y su hermana después de las comidas, incluso parecía disfrutarlo, y nunca disgustó a sus padres con sus estudios. Se las arreglaba solo con los deberes y sacaba buenas notas. Todos en el pueblo conocían a esta familia, y cualquiera podía confirmar que su casa estaba siempre en orden, y que los niños eran cuidados, alimentados y vestidos tan bien como los demás. Y la relación entre Carla y Víctor era envidiada por mucha gente. Durante todos los años que vivieron en el pueblo, nadie les había oído decir palabrotas, ni siquiera levantarse la voz el uno al otro. Se decía de esas personas que vivían alma con alma. Pero un día todo cambió y la vida de la familia se vino abajo. Esa noche Carla estaba preparando la cena. Víctor solía llegar a las siete, y ella tenía una hora libre. Los niños estaban ocupados con sus propias tareas, por supuesto importantes. En un momento dado, Carla sintió que el corazón se le apretaba con todas sus fuerzas, incluso se sentó en la silla. Era la primera vez que sentía un dolor así, y no se dio cuenta inmediatamente de si era el corazón o un espasmo muscular. Carla se tomó un sedante por si acaso, esperó a sentirse mejor y volvió a la cocina. No podía explicarse por qué, pero se sentía inquieta. Era como si una premonición de problemas acechara en algún lugar bajo su corazón y no desapareciera. Carla puso la mesa y esperó a su marido en cualquier momento. Nunca llegaba tarde, pero ese día Víctor no apareció hasta las siete u ocho de la tarde. Su corazón se aceleró traicioneramente entonces. Carla se tranquilizó lo mejor que pudo, pero el miedo y la ansiedad no desaparecían. Como no sabía qué hacer, decidió esperar un poco más e ir a ver a su vecina, cuyo marido trabajaba allí. Había dado de comer a los niños y los estaba acostando cuando llamaron a la puerta. Carla intentó dar un paso hacia el pasillo, pero las piernas no le obedecían. Parecían de algodón. Respiró hondo, se esforzó por llegar y abrió la puerta. En el umbral estaba Miguel, confuso, y como escondido a sus espaldas asomaba un joven policía. Darío. Carla dio un paso atrás, asustada, no sabía por qué habían venido, pero presentía que las noticias serían malas. Parecía entenderlo todo sin palabras y estaba dispuesta a dar un portazo delante de ellos, no quería oír nada. Miguel fue el primero en hablar. El presidente intentó no mirarla a los ojos y con dificultad para pronunciar las palabras dijo. Carla, será mejor que te sientes, o puede que no sepas qué hacer. Existe tal cosa, ha ocurrido un problema. Tu Víctor tenía prisa por llegar a casa, le dijimos que esperara un poco. El camión que los traía de turno se averió. Solo teníamos que esperar media hora, pero él no quiso esperar. Así que fui con uno de nuestros peones en su viejo coche. Carla aferró el cucharón con el que había venido directamente de la cocina y preguntó despacio, sin apenas mover los labios. ¿Está vivo? ¿Víctor está vivo? Había tanta súplica en sus ojos que Miguel no pudo soportarlo, se dio la vuelta y se quitó una lágrima. Comprendiendo su estado, el policía continuó en voz baja. Hay mucho lío. Solo ha sobrevivido el conductor del camión, pero no sabemos si ha tenido suerte. El tipo parece haber perdido la cabeza allí mismo. Es una broma, dos coches con cadáveres. Uno con nuestros propios hombres, donde viajaba su marido, y el segundo era una familia con un bebé de la maternidad. Carla oyó las últimas palabras en algún lugar lejano, y luego se hizo de noche. Era difícil recordar el funeral y todo el año que siguió. Una cosa que Carla recordaba bien era que no quería vivir en absoluto. Si no fuera por los niños, se habría suicidado. Pero no había nada que hacer. Había que vivir de alguna manera, criar a los niños, alimentarlos, vestirlos con algo. Era difícil encontrar un trabajo en su lugar, y ella no podía ir al centro del distrito. Tardaba una hora en ir y otro tanto en volver, y los niños solían estar enfermos, así que no podía dejarlos esos días. Así que encontró un trabajo que la ayudara a sobrevivir. La casa familiar estaba en las afueras del pueblo, detrás de la cual había un viejo jardín. Iba allí a menudo con Víctor y conocía todos los caminos. Allí iba Olga al amanecer. Recogía todo lo que crecía allí. Por supuesto, algo dejaba para los niños, pero la mayor parte la llevaba fuera de la ciudad, donde la vendía a los conductores que pasaban. No era mucho dinero, pero era una buena ayuda para la pensión de sus hijos. Así que aquella mañana Carla, envuelta en una manta y con gachas recién cocinadas para los niños, se dirigió a aquel huerto. Como se había aprendido el lugar como la palma de su mano en los últimos años, sabía exactamente qué recoger y dónde. Al cabo de un par de horas, las cestas estaban casi llenas y, al ver que se acercaba una tormenta, se apresuró a volver a casa. Carla recordó la última vez que le había pillado un chaparrón y había estado en casa con fiebre durante una semana. Esta vez decidió no arriesgarse y aceleró el paso. Cuando un hueco empezó a aparecer tras los árboles, Carla oyó unos sonidos extraños. Era un chirrido o un quejido, y no uno solo, sino una polifonía. Se detuvo y escuchó, tratando de entender de dónde procedía el quejido, y casi de inmediato se dio cuenta de que tenía que pasar por detrás de unos espesos matorrales de hierba. Un momento después, Carla se encontraba frente a una trampa colocada por los cazadores furtivos. La trampa había sido hábilmente colocada en forma de jaula de buen tamaño, y cinco lobitos chillaban lastimosamente. ¿De dónde habían salido? A juzgar por el hecho de que no aparecía por ninguna parte su protectora madre, que debería haber estado intentando salvar a los cachorros, Carla llegó a la conclusión de que tal vez ya no estaba viva. Había oído que los cazadores furtivos solían cazar en este bosque, y los cachorros eran probablemente obra suya. Solo que los maleantes aún no los habían descubierto. Carla empezó a abrir la jaula, pero el cerrojo no cedía. Cogió una roca y golpeó el cerrojo de hierro con todas sus fuerzas, y la puerta cedió con dificultad. Los lobos, que intentaban ridículamente trepar unos sobre otros, empezaron a caer sobre la hierba. Bueno, ¿dónde tenéis tanta prisa? Dijo la mujer sonriendo, Os salvaré a todos, no os preocupéis, no os abandonaré. ¿Qué hago con vosotros, porque no puedo dejaros aquí? Miró las cestas de fruta y, después de pensarlo un momento, se quitó la chaqueta. La extendió en el suelo, echó la fruta de una cesta y ató la chaqueta con un nudo, haciendo de las mangas un asa. Se la colgó del hombro y colocó los niños expósitos en la cesta vacía. Para no llamar la atención de los aldeanos, se quitó el pañuelo de la cabeza y cubrió con él a los lobitos. Los lobitos, como si la entendieran, se tumbaron y guardaron silencio. No hicieron ruido hasta llegar a casa, pero en casa sólo recuperaron el tiempo perdido cuando salieron al suelo. Corrían como perritos por las habitaciones, agarrando con los dientes las zapatillas de los niños, que chillaban e intentaban alcanzarlos. Los gemelos se alegraron especialmente de encontrarlos. Inmediatamente, empezaron a construirles una casa con medios improvisados. Utilizaron cartón, madera contrachapada, una manta vieja, que extendieron entre sus catres, y se convirtió en un techo para los lobos. Hasta la hora de comer se estuvo trabajando alrededor de los expósitos. Carla, riendo, dijo. Los torturaréis tanto que huirán voluntariamente al bosque. Pero no había quien parara a los niños. Paola ya estaba acostando a uno de los cinco, ignorando su resistencia. Nicolás, por su parte, metió a dos de los lobos en un camión volquete de plástico y los paseó por la casa. Decidida a salvar a los expósitos de tanta atención por parte de los niños, Carla empezó a explicarles que no eran perros y que no se debía jugar con ellos de esa manera. Sentó a los gemelos a la mesa y les contó quiénes eran los lobos y que se les consideraba auténticos depredadores que, cuando crecieran, podrían mantener atemorizados a todos los seres vivos del vecindario. Los niños comprendieron lo que había oído y empezaron, según le pareció a Carla, a tratar a los lobos con respeto. Intentaban no molestarlos, solo acariciándolos de vez en cuando si alguno de ellos estaba cerca. Carla no había decidido qué haría con los cachorros, pero sabía que se los quedaría mientras fueran jóvenes e inmaduros. A la mañana siguiente se adentró en el bosque, como de costumbre, incluso después de oscurecer, y a su regreso vio a un huésped no invitado en su casa. Ignacio, el granjero local, tenía atemorizado a todo el vecindario. Todos sabían que si él decidía algo, siempre lo conseguía, y no consideraba en absoluto personas a los jornaleros que trabajaban para él. Carla llevaba mucho tiempo oyendo que este hombre arrogante también se dedicaba a la caza furtiva, incluso sin ocultarlo. Capturaba animales salvajes y los vendía por un dinero decente a clientes de la ciudad. Los lugareños murmuraban que algunos de los animales iban a parar a viveros, y que otros eran comprados por pieles para confeccionar ropa cara. Carla, cuando había encontrado la guarida en el bosque, había pensado que era obra de Ignacio, y parecía que no se equivocaba. ¿Qué hace usted aquí? La mujer se interpuso entre el invitado y la puerta, dejando claro que nadie iba a invitarle a entrar en el patio. Ignacio esbozó una sonrisa malévola, miró a Carla con picardía y replicó. ¿No sabes por qué? Nuestro pueblo no es tan grande, y me he enterado de que ayer no solo trajiste fruta y verdura del huerto abandonado. ¿Por qué no devuelves lo que no te pertenece? Es mi botín, y no estoy acostumbrada a que nadie se atreva a tocar lo que es mío. Carla replicó secamente que no sabía de qué le hablaba y, sin despedirse, cerró la puerta de un portazo, dando por terminada la conversación. Tonto, le gritó el granjero, no pienses en ti, pero al menos piensa en tu pobre gente. Puedo darte dinero, y si vas contra mi voluntad, puedes cavar tu propia tumba. No lo toleraré y no lo perdonaré. Te doy veinticuatro horas para que lo pienses. Carla hizo una pausa y le miró desafiante. No me asustes, he visto más como tú. Aléjate de mí, Ignacio, o pediré ayuda a los vecinos. Mira, te lo advertí, el granjero no se detuvo. Te morderás los codos, pedirás clemencia, y todo por culpa de unos lobos. No debes pensar en los animales salvajes, sino en tus cuatro hijos. Si no abandonas a los lobos, caminarás mirando hacia atrás y gritando en sueños. Haré de tu vida un infierno. Dio un puñetazo con todas sus fuerzas a la valla, que ya se sostenía a duras penas sobre los postes podridos, y, aún diciendo algo enfadado, se subió al todoterreno y se marchó, y Carla se quedó de pie en el porche, con un residuo desagradable en el alma. No es que estuviera asustada, pero sabía que Ignacio no se calmaría así como así, y que no la dejaría en paz. Pero el campesino no volvió a aparecer en ninguno de los días siguientes. Cuando Carla se hubo calmado, al tercer día de su encuentro con Ignacio, un coche fúnebre llegó a su casa. Ella acababa de volver del huerto y estaba recogiendo patatas en el porche. El conductor bajó rápidamente del coche, se acercó a la valla y, llamándola por su nombre, le pidió que le llevara el pedido. Carla, al darse cuenta de que no había pedido nada, decidió acercarse. —Buenas tardes. Pero parece que no tenemos muertos, ¿y qué es este pedido y quién lo ha hecho? El joven la miró confuso, y señalando el coche dijo. —Me pidieron que entregara un ataúd. Dijeron que el difunto era joven, que necesitaba madera natural, así que lo traje. Carla, escudriñando el albarán, lo comprendió todo de inmediato y dijo enfadada. —¡Qué sinvergüenza! No quiso calmarse. Se lo pensó, pero atacó al equivocado. Al ver que el conductor estaba de pie, mirándola temeroso, Carla le explicó. —No tengas miedo. La muerta soy yo, y el cliente es mi enemigo. —Ya que la carga está pagada, désela a alguien que la necesite más. Probablemente seguiré viva. El conductor empezó a disculparse, explicando que no sabía a quién llevaba el ataúd. No tenía ni idea de que la gente pudiera ser tan cruel como para hacer semejantes regalos. Carla sintió pena por él y se ofreció a entrar a tomar el té. —Aún tienes que volver en coche después de tanto estrés —dijo sonriendo—, así que entremos a tomar el té. Acabo de hacer unas tortitas para los niños. Sergio resultó ser un hombre sencillo y abierto. Era obvio que el ataúd ordenado para la viva era un shock para él, pero Carla logró calmarlo y tomaron té durante una hora, contándose cosas. Era el día libre y todos los niños estaban en casa. De vez en cuando se turnaban en la cocina, donde Carla se sentaba con el invitado, y ella se sorprendía de lo fácil y rápido que él encontraba, un lenguaje común con ellos. Cuando Sergio se marchó, todos se despidieron de él como si le conocieran desde hacía cien años y le invitaron a volver. Cuando lo prometió, no engañó, y se convirtió en un invitado frecuente en su casa. En cuanto Sergio tenía ocasión, compraba comida y algunos dulces para los niños y se acercaba. Carla empezó a darse cuenta de que, por primera vez desde la muerte de su marido, pensaba en otra persona. Se sentía a gusto con Sergio, pero aún no podía comprometerse a nada más que una amistad. Aparecía a menudo en su casa, arreglando algo, reparando, ajustando, y como le parecía a ella con la aparición de este hombre, su peor enemigo, Ignacio, como que desaparecía. Seguía viviendo allí, en el mismo pueblo que Carla, pero no volvió a acercarse ni a amenazarla. Seis meses pasaron volando sin dejar rastro. Los niños iban al colegio, Carla se ocupaba de la casa, para entonces tenía una docena de gallinas y pavos. Sergio les visitaba casi todos los días, trayendo de la ciudad todo lo que necesitaban. Carla y el escollo del granjero, los lobitos, crecieron y un día, al oír la llamada de la sangre, desaparecieron en el bosque. Cuando los niños se enteraron de su desaparición se disgustaron mucho, se habían acostumbrado a las bellezas grises. Durante unos días esperaron el regreso de los fugitivos, pero cuando se dieron cuenta de que no sería así, intentaron apoyarse mutuamente. Carla comprendía su tristeza, porque habían invertido mucho amor y cuidados en los lobos, y trató de animarlos de todas las formas posibles. Una noche, al ver que Nicolás había ido temprano al dormitorio, lo siguió. El chico ya estaba inconsciente en el suelo. Sabiendo que la ambulancia en estas partes no puede esperar, y el médico local en este momento no es capaz de ayudar, borracho a la locura, Carla llamó a Sergio. Inexplicablemente, él estaba en su casa dentro de los 20 minutos, y se llevaron al niño al hospital. Dos horas examinando a su hijo le parecieron una eternidad a Carla, y si no hubiera sido por el apoyo de Sergio habría perdido la cabeza. Los médicos dijeron que Nicolás tenía una enfermedad muy grave, que requeriría mucho dinero y tiempo para tratar de deshacerse de ella, pero no podían dar ninguna garantía. En caso de no vencer la enfermedad, el médico dijo que el niño no viviría más de uno o dos años. La cantidad de dinero necesaria para el tratamiento y la rehabilitación de su hijo estaba fuera del alcance de Carla. Saliendo de las paredes del centro médico, decidió luchar hasta el final. Lo primero que hizo al volver al pueblo fue pedir un préstamo a sus paisanos, prometiendo devolverlo en un futuro próximo. Pero todos se limitaron a compadecerla, suspirar y negarse, aludiendo a la falta de fondos, aunque muchos los tenían. Solo que todos comprendían que una mujer sin trabajo y con cuatro hijos difícilmente podría pagar su deuda. De vuelta de otro viaje con su hijo, Carla fue a la tienda y estaba a punto de girar hacia su calle cuando el jeep de Ignacio frenó en la carretera. Abriendo la ventanilla del coche, sonrió y dijo. Bueno, ¿qué más no se han muerto de hambre con tus pilluelos? Podrías haberles comprado salchichas y carne si les hubieras dado a los lobos. He oído que tu hijo está muy enfermo, podría ayudarte, pero por culpa de tu estúpida broma no lo haré. Tal vez si tu hijo muere, serás más inteligente y agradable a partir de ahora. Carla se tragó el nudo en la garganta y dijo con odio en la voz. Vete a la mierda. Nos las arreglaremos sin ti de alguna manera. Lárgate de aquí. Dicho esto, Carla se dirigió hacia la casa, y en su cabeza sólo había un pensamiento, cómo salvar a su hijo. Sergio, con el que habían entablado una relación, se ofreció a ayudar y dio todo lo que tenía ahorrado. Iba a comprarse un coche, y para entonces había conseguido ahorrar una suma decente, pero no era suficiente. Necesitaba al menos la misma cantidad, y esto sólo para la operación en sí, y también necesitaba fondos para seguir recuperándose y para la medicación. El tiempo pasaba inexorablemente, y no había forma de salir de la situación. Carla consiguió trabajo en el hospital donde Nicolás estaba ingresado. Salía de casa a oscuras y volvía cuando los niños ya dormían. Menos mal que Antonio y Carolina ya eran bastante independientes, y también cuidaban de Paola. Sergio también ayudaba en lo que podía, viendo cómo Carla se debatía entre hacer las cosas. Pero resultó que la enfermedad de Nicolás no era el último problema de la familia. El granjero, poco dispuesto a perdonar a Carla su intransigencia, decidió acabar con ella. Habiendo planeado construir un pueblo de chalés de élite en el lugar de las viejas casas, consiguió en algún sitio un certificado de que la casa de Carla era completamente inhabitable y lo llevó a las autoridades tutelares. Al darse cuenta de que Carla no se mudaría voluntariamente por dinero, adoptó una estrategia astuta. El lugar donde estaba situada su casa era realmente uno de los mejores. Justo detrás de la valla había una bajada al río con un banco y unos escalones que había hecho Víctor, y el precioso jardín estaba a tiro de piedra. Ignacio encontró un punto débil, y obviamente pagó a alguien para que viniera la comisión. En la inspección se estableció rápidamente que la casa debía ser reparada, y se fijaron plazos para corregir las observaciones. Exigieron que la casa quedara en buen estado o buscarían unas condiciones de vida más dignas para los niños de lo contrario. Amenazaron con internarlos en un orfanato. Para Carla, su llegada fue la gota que colmó el vaso de sus problemas. Se sentó en la cama sin saber qué hacer. La casa era muy antigua y la habían reformado antes de que nacieran los gemelos. Carla había intentado mantener la casa limpia y acogedora, pero había que cambiar el papel pintado descolorido y los marcos secos. Y para eso hacía falta dinero, que no tenía. Cuando Nicolás cayó enfermo, Carla ya había pensado en vender la casa y comprar algo más pequeño y barato, pero cuando se enteró de la venta le ofrecieron tan poco dinero que incluso una habitación le resultaría difícil de comprar. La situación le pareció a Carla completamente desesperada, se dio cuenta de que ni siquiera con la ayuda de Sergio podría costear las reparaciones o el tratamiento. Fue en ese momento cuando el odiado granjero reapareció en su vida. Como por casualidad, apareció en la parada del autobús cuando Carla volvía del centro del distrito. Con cara de pena, le dijo. ¿Por qué te ha ido tan mal, mamacita? Has adelgazado, tienes moratones bajo los ojos, supongo que la vida te ha pasado factura. ¿He oído que vas a vender la casa? Sé que me odias, pero te diré lo que haré. Te daré el dinero para la operación de tu hijo y te irás de tu choza en un santiamén. En otras ocasiones, Carla le habría echado como de costumbre, pero ahora se daba cuenta de que podía ser su última oportunidad de salvar a su hijo. Carla se marchó y pasó la noche en vela pensando en la oferta del granjero. Por la mañana fue a ver a Ignacio y le dijo que estaba de acuerdo. Él se alegró, al parecer temía que Carla cambiara de opinión en un día y se las arregló para hacerlo todo en un día. Llevó directamente a la casa al notario, que con una mirada inteligente le dio unos papeles para que los firmara, e Ignacio, en cuanto todo hubo terminado, le entregó un sobre. Después de contar el contenido, Carla levantó la vista y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué tan poco? Dijiste que pagarías la operación de Nicolás, pero no es suficiente. Te he dicho cuánto va a costar más la rehabilitación y la medicación. Esa no es la cantidad de la que hablamos. Sentía como si todo no le estuviera pasando, como si estuviera en un mal sueño. Ignacio se acercó a ella y siseó furioso entre dientes. No importa lo que hayas dicho, no te prometí nada concreto. Prometí darte dinero, y lo hice, así que alégrate de haber conseguido esa cantidad por tu ruina en lugar de una casa. Ahora te doy una hora para que salgas de aquí de una vez por todas. Y por cierto, si intentas armar jaleo, te romperé las alas en un santiamén. Te darás cuenta de que tengo un certificado de buena salud. Firmaste todo el papeleo, y está todo limpio y ordenado. Carla estaba lista para saltar el arma. Ahora encima se quedaba con cuatro niños en brazos, uno de ellos al borde de la vida y la muerte, sin vivienda. Sergio volvió a ayudar. Cuando se enteró de lo sucedido, le molestó que no le hubiera consultado, pero queriendo calmar a Carla le dijo. Bueno, tal vez sea lo mejor. Hacía tiempo que quería pedirte que nos juntáramos y viviéramos juntos, y ahora creo que es más oportuno que nunca. Ya te he dicho que vivo con mi madre en un piso grande y, por cierto, ya le he hablado mucho de ti. Estará encantada de conocerte. La señora Ana era, en efecto, una mujer muy simpática y amable. Desde el primer momento acogió a los niños como si fueran suyos, sonriendo desde la puerta y diciendo. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Sergio que se case para poder tener nietos, y me ha traído cuatro de golpe. Entrad mis buenos, estos son exactamente el tipo de niños maravillosos con los que soñaba. Podéis llamarme abuela, pero para mí seréis los mejores nietos del mundo. La madre de Sergio también se llevaba bien con Carla y se preocupó mucho cuando supo lo de Nicolás. Colocaron a los niños en un colegio no muy lejos de casa. Antonio y Carolina llevaban y recogían a Paola, ayudaban a la señora Ana en casa, y Sergio y Carla intentaban ganar dinero de donde podían para conseguir el dinero necesario para la operación. Sergio consiguió un trabajo como conductor de autobús y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de neumáticos los fines de semana, y Carla, aparte de sus tareas en el hospital como enfermera, limpiaba el suelo por las tardes, pero no conseguían el dinero que necesitaban. Cuando llegó de nuevo la temporada de recoger el viejo huerto, pasaba allí todo su tiempo libre. Desde allí se iba al campo y volvía a casa con cestas vacías y las vendía todas de una vez. Sergio se preocupaba mucho por ella en esos momentos, y le sugería que no fuera, diciendo. Carla, no es mucho dinero, pero es un gran riesgo vagar sola. No puedo dejar mi trabajo e irme contigo, tal vez no vayas, ya pensaremos en otra cosa. Pero Carla lo tranquilizó, diciéndole que ella había ido a esos lugares desde niña y conocía todos los caminos, y aunque el dinero no fuera muy grande, no estarían de más, y Sergio aceptó. Fue en uno de estos viajes al jardín cuando se asustó por primera vez. Todo iba de maravilla. Aquel día había tantas manzanas que en una hora ya había recogido más de la mitad de su cuota habitual. No se había dado cuenta de que dos lobitos habían aparecido detrás de ella. Estaban literalmente a su lado y la miraban sin abrir los ojos. A Carla se le puso la piel de gallina. Se dio cuenta de que no tenía sentido correr y no sabía qué hacer a continuación. De repente, por casualidad, notó una mancha blanquecina familiar en la mejilla de uno de ellos. Era la misma que la de uno de los lobos que había recogido una vez. «Vosotros sois mis buenos», comenzó a decir en voz baja, intentando comprender qué hacer a continuación, ya que habéis crecido, pero ¿dónde están vuestros hermanos? Los lobos, como haciéndole saber que también reconocían a la mujer, empezaron a correr a su alrededor uno tras otro. Luego empezaron a meterle el hocico en las piernas por detrás, como si la empujaran a algún sitio y volvieran de nuevo. Carla se dio cuenta enseguida de que la estaban llamando para que lo siguiera y se dirigió hacia los lobitos. Al cabo de unos minutos, la condujeron hasta un árbol viejo, casi completamente podrido, que tenía un hueco. Los lobos empezaron a aullar mientras levantaban el hocico hacia el hueco, y Carla metió la mano. ¿Cuál fue su sorpresa cuando casi de inmediato buscó a tientas una bolsa de material denso? Al sacarla, Carla la abrió y, cuando vio el contenido, se hundió en el suelo. Sentada en la hierba, no podía creer lo que estaba ocurriendo. En la pequeña bolsa gris había piezas del oro más auténtico. No cabía duda. Una vez, en su juventud, había oído que muchos hombres de su zona iban a trabajar ilegalmente. Se asentaban cerca de los lugares donde se extraía oro y se dedicaban a la minería ilegal. La bolsa que Carla había encontrado se parecía mucho al botín de los mineros negros. Aferrando el preciado hallazgo contra su pecho, lloró de felicidad y susurró a los lobos que habían desaparecido en el bosque. Gracias mis buenos, gracias mis queridos. Ni siquiera os dais cuenta de lo que habéis hecho. Sin darse cuenta de que llevaba toda la cosecha a casa por primera vez, sin detenerse siquiera a la orilla del camino a las afueras del pueblo, Carla subió con las cestas llenas al autobús y sonrió. La puerta la abrió la señora Ana y, al ver a una Carla tan misteriosa, preguntó temerosa. Carla, ¿qué pasa? ¿No te han comprado nada? ¿Nada de nada? Trajiste a casa cestas llenas. Carla dejó la cosecha en el suelo, abrazó a la mujer y conteniendo las lágrimas le susurró. Mi querida Ana, ya no tendremos que venderlas y curaremos a Nicolás. Ahora todo irá bien. Luego se sentaron en la cocina durante largo rato y lloraron de alegría, repasando y mirando el contenido del hallazgo. Carla lo contó todo, empezando por el momento en que había encontrado a los lobos, y la mujer la escuchó, le acarició la mano y le dijo. Carla, eres una persona de buen corazón y una mujer muy fuerte, por eso Dios te ayudó. El bien siempre vuelve, no importa si fue hecho a un hombre o a un animal, por eso fue enviado a ti por la vida del lobo salvado, para salvar a tu propio hijo. Dejando el hallazgo en la casa de empeños, Carla pudo pagar no solo la operación de su hijo, sino también la recuperación en el mejor sanatorio. Ya en unos seis meses Nicolás jugaba alegremente con Paola, como una vez en su infancia, y su hermana, abrazándolo le decía. —¡Cuánto me alegro, Nicolás, de que no estés muerto, no podría vivir sin ti! —¡Somos iguales, necesitamos estar juntos! Su hermano la abrazó fuertemente y riendo le contestó. —¿Cómo iba a dejarte tan solo, los chicos del colegio te arrancarían todo el pelo sin mí? Ambos rieron alegremente y Carla los observó feliz. Ahora estaba en paz consigo misma. Sergio se le había declarado nada más recuperarse Nicolás, y su madre se había mostrado encantada. No se casaron, sino que decidieron celebrar una tranquila fiesta familiar en casa, y con el dinero que les sobró del oro, decidieron abrir un negocio. Dio la casualidad de que justo en ese momento el dueño de la tienda de neumáticos, donde trabajaba Sergio, se marchaba a otra ciudad, vendía su negocio, y ellos decidieron comprarlo. La señora Ana era una antigua contable que ayudaba a calcular todo con precisión y se encargaba de toda la documentación, y Carla estaba encantada de ayudar a su marido en cuestiones administrativas. Sergio, al ver que su mujer encontraba fácilmente nuevos clientes, dijo riendo. No me había dado cuenta de que mi mujer era una gestora nata, ¿qué haría yo sin ti? A lo que Carla respondió avergonzada. No es cierto, es solo que tengo muchas ganas de ayudarte amor, mientras pueda hacerlo. Sergio se acercó más a ella y preguntó temeroso. ¿Cómo que mientras pueda? Tú siempre estarás a mi lado, así que siempre necesitaré tu ayuda. Espera, ¿no me estás diciendo algo? No estás enferma, ¿verdad? Cogió las manos de Carla y la miró a los ojos con tanto miedo que no pudo soportarlo y sonrió en silencio. Es que no quería decírtelo todavía, pensaba decírtelo en casa, pero me he chivado. Pronto me quedaré sin negocio, mi amor, porque tú y yo tendremos un bebé, o una niña. Carla nunca había visto a su marido tan feliz. Empezó a besarle las manos, diciendo. Eres mi sol, mi amor, vamos a tener un bebé. Vamos a tener otro bebé. Te quiero mucho, cariño. Carla acarició la cabeza de su marido y dijo en voz baja. Yo también te quiero, mi buen hombre. Tengo que decírselo a la señora Ana, iré a decírselo. La noticia de que Carla esperaba un bebé fue la más importante para toda la familia. El bebé, y como se supo más tarde, iba a ser un niño, se esperaba con impaciencia. Sergio llevaba literalmente a su mujer en brazos, quitándole el polvo de encima. Su suegra y sus hijos mayores no le dejaban hacer nada en la casa, repartiéndose estas tareas entre ellos. El negocio de la familia fue rápidamente cuesta arriba, pasando de ser un simple taller de reparación de neumáticos a todo un complejo de reparación y cuidado de coches. La gente acudía a ellos desde las ciudades vecinas, sabiendo que podían hacer frente a cualquier avería. Con el tiempo, la pareja tuvo un niño fuerte y sano al que llamaron Mario. Sergio estaba locamente feliz, pero ni una sola vez demostró que algunos de los niños eran suyos y otros no. Para él todos eran parientes desde el primer día, y ellos a su vez le querían y respetaban mucho. En cuanto Mario cumplió seis meses, Ana se ofreció a quedarse con los niños, y Carla volvió a ayudar a su marido. Un día Sergio, sonriendo enigmáticamente, dijo. Sabes, he estado pensando que deberíamos expandirnos e intentar algo más. Miré la subasta y ¿sabes lo que vi? Carla le miró sorprendida, pero él continuó. La granja de tu pueblo se vende por deudas, la misma granja. Ese sinvergüenza que te estafó con tu casa. ¿No se llama Ignacio? ¿Por qué no vamos a verla? Tal vez la compremos. Construiremos una casa en el campo, aire fresco, tranquilidad, productos naturales. Los niños estarán mejor allí. A Carla se le aceleró el corazón. Era como si hubiera vuelto a aquella época terrible, cuando se quedaba con los niños en la calle, con monedas en un sobre. La cara de Ignacio pasó ante sus ojos, mirándola con odio, y las palabras de que quería que su hijo muriera para darle una lección que nunca olvidaría. Vamos, dijo Carla con firmeza, quiero mirar a los ojos a ese canalla. Sergio llamó ese mismo día y fueron a la finca. Ignacio había cambiado mucho. Ya no parecía tan bravucón como antes, sino más bien un perro apaleado. Miró con congraciar al hombre de pelo gris y traje caro que saludó a Carla y Sergio. Tras echar un rápido vistazo a los que llegaban, Ignacio detuvo de pronto su mirada en Carla y la miró fijamente, como tratando de recordar. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto, pero Carla había cambiado mucho. Su vida tranquila y comedida y el parto la habían convertido en una auténtica belleza. Carla parecía una auténtica reina, no era alta, tenía una hermosa figura, a pesar de sus cinco hijos, un cabello abundante y unos ojos ardientes de amor. Además, al parecer Ignacio no podía ni imaginar que una mendiga, como él la llamaba, alimentada con los dones de la naturaleza y una mujer elegante en un coche caro, pudieran ser una misma persona. El caballero de pelo gris le dio galantemente la mano a Carla, que salía del coche, y se volvió hacia Ignacio y le dijo enfadado. ¿Qué haces ahí parado como una piedra de tropiezo? Ven y enséñame lo que pasa aquí. Menudo cortijo has perdido, idiota. Ya dirigiéndose a Sergio y Carla, empezó a contar cómo había conseguido toda esa riqueza por deudas, diciendo que incluso estaba dispuesto a regatear para deshacerse de ella. Carla y su marido se miraron y se entendieron sin palabras. Ella se volvió hacia Ignacio, lo miró fijamente a los ojos y le dijo. ¿Usted sabe, tomamos, solo con la condición de que los propios trabajadores serán seleccionados, y este señor voy a pedir dentro de una hora después de la transacción para salir de la zona? ¿Creo que el marido está de acuerdo conmigo? Sergio besó la mano de su esposa y le dijo cariñosamente. Por supuesto mi amor, porque es solo gracias a ti que nuestro negocio está floreciendo, porque sientes a la gente con el alma. Le guiñó un ojo a su mujer, haciéndole saber que la apoyaba plenamente. Gracias al dinero, de nuevo tan rápido como había perdido su casa, Carla se convirtió en la nueva propietaria de la granja. Sergio había insistido en ponerla a su nombre, diciendo que sería una compensación por todo el sufrimiento que el canalla de Ignacio le había infligido. Este, al darse cuenta de que la conversación con Carla no iba a funcionar, intentó hablar con Sergio para que se quedara con él, prometiéndole que le ayudaría en la gestión, pero enseguida acortó la conversación diciendo. ¿Sabes qué? Esto es ahora propiedad de mi mujer, que, por cierto, creo que puede gestionarlo perfectamente. Si se te ocurre irte con ella de mozo o de portero, ven y piénsatelo, pero por ahora no puedo ayudarte. Viendo con qué odio le miraba Ignacio, Sergio se dio cuenta de que estaba en el lugar adecuado y consiguió pagarle al canalla con su propia moneda. La familia se negó a mudarse a la casa de Ignacio, que había sido adquirida con la finca, y la vendió barata como una casa cualquiera. Sergio dijo que sin duda les construiría una más grande y espaciosa, pero resultó que tenía una idea completamente distinta. Un día regresó radiante de felicidad. Carla, que había salido a recibir a su marido como de costumbre, le preguntó sorprendida. ¿Has ganado un millón o has comprado un par de vacas y caballos a un precio ridículo para esta granja? Sergio abrazó a su mujer y tomando las palmas de sus manos entre las suyas sonrió enigmáticamente y contestó. Tómalo por encima querida, quiero hacerte la mujer más feliz del mundo, pero eso será mañana. Desde por la mañana, dejando a Mario al cuidado de su madre, mandando a los niños al colegio, partieron hacia su nueva vida. Por la mañana, dejaron a los niños en el colegio y condujeron hasta el pueblo. Carla podía ver que su marido estaba radiante por dentro, pero decidió no hacer más preguntas. Cuando entraron en el pueblo y giraron por la calle donde había vivido antes, Carla sintió que algo se encogía en su interior. Desde que habían comprado la granja de Ignacio, nunca se había aventurado por aquí. Podía ver desde lejos que había mansiones en el lugar de su casa, pero no quería ver la casa de otra persona en el lugar de la suya. Al ver lo preocupada que estaba su mujer, Sergio puso su mano sobre la de ella y tratando de calmarla, le dijo. Vamos, cariño. Todo va a salir bien. Creo que te va a gustar. Deteniéndose en el lugar donde el coche no había llegado a ninguna parte, Carla se dio la vuelta, tratando de ocultar sus lágrimas. Sergio detuvo el coche, abrió la puerta delante de ella y le tendió la mano. En lugar de una vieja verja, Carla vio una hermosa puerta de hierro forjado, y en lugar de una verja raída, una sólida valla de ladrillo se alzaba frente a ella, como diciendo con sus formas que no permitiría que nadie entrara en el territorio que había detrás. El ojo de cristal de una cámara de vigilancia observaba todo lo que ocurría en la carretera por encima de la verja. Sergio hizo sonar el pequeño mando a distancia que llevaba en la mano y la verja se apartó obedientemente. Cogió a su mujer de la mano y tiró de ella hacia el interior. Carla caminó como si volviera a familiarizarse con el lugar. Donde antes estaba el arenero improvisado de los niños, había un columpio de buen tamaño rodeado de figuras de arcilla en la hierba. En lugar del viejo cobertizo con todo tipo de trastos que había en la esquina más alejada, en el podio erigido había un lugar de descanso con un hermoso brasero de fundición y algo parecido a un horno para cocinar al fuego. En toda la zona, en lugar de las ruedas que había traído Antonio, en las que Carla había plantado flores, había hermosos parterres y un tobogán alpino en el centro. Carla intentaba ver cada detalle, no podía creer que todo aquello le estuviera pasando a ella. Guiando a su mujer hasta el porche, Sergio le dijo. Amor, ven, te enseñaré la casa. Nuestra casa. Ahora no estará abarrotada, porque cada uno tendrá su propia habitación. Con la respiración contenida, ella fue de habitación en habitación. Todo en la casa era realmente perfecto. En la planta baja había una gran cocina y un comedor con una mesa ovalada en el centro. En ella cabían sin duda todos los miembros de la familia al mismo tiempo. Un poco más adelante, en el pasillo, había una habitación pequeña pero muy acogedora, y Carla supo enseguida que ese era el nuevo hogar de la señora Ana. Al final del pasillo había una ducha y un aseo. En el primer piso había habitaciones preparadas pensando en cada uno de sus hijos. Pequeñas, pero muy luminosas, habían sido pensadas hasta el último detalle. En la tercera planta, bajo el tejado, solo había un dormitorio espacioso, con un hermoso dosel sobre la cama y una puerta que daba directamente al cuarto de baño. De repente se acordó de algo, la cogió de la mano y tiró de ella hacia afuera. Aún no te lo he enseñado todo, cariño. Vámonos rápido. Por cierto, sabes, me enamoré de esta casa y de este lugar. He soñado con que nos mudáramos todos aquí. La condujo al patio y abrió un portillo que parecía imperceptible. Un camino bellamente cuidado conducía directamente al agua, con fragantes flores plantadas a su alrededor. Desde la orilla, un puente de madera conducía directamente al lago, al final del cual había un cenador tallado. En el centro del cenador había una mesa con mantel blanco, en cuyo centro había una campana de cristal sobre una bandeja de fruta. En el borde de la mesa había una botella de champán en un cubo de hielo y dos copas sobre unas finas patas. Los niños crecieron muy deprisa. Antonio, tras graduarse en la escuela militar, se fue a una misión, donde se casó. Carolina, después de la escuela, ingresó en la escuela de arte y defendió su diploma con honores, entregando un cuadro enorme, en cuyo centro estaba toda su familia, y alrededor el anillo, como custodiando cinco lobos apuestos. Esta obra maestra se colgó en el centro de una de las habitaciones de la casa, y se convirtió en una especie de protección para la familia. Paola y Nicolás se quedaron en el pueblo, ayudando a sus padres en el negocio, y Mario, que seguía estudiando en la escuela, ganaba en todas las competiciones deportivas de la región, llevándose sólo los máximos honores. Carla se preguntaba a veces cómo habría sido su vida si no hubiera recogido los lobos, pero ella misma no podía responder a esa pregunta, dándose cuenta de que entonces no habría tenido una felicidad tan sufrida. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.